En tu nombre tomaré y te quiero, gritaré Si me dejas por otro querer, que me vaya bien No quieres luchar por adiós, si no te quieres ya Bebé, no es ruta temprano mente, a este pobre corazón, que muere de amor Sabes que te quiero con el alma, quiere mi felicidad, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien, nada de un poco con llanto, que te hace bien Que te vaya bien, que te vaya bien, solo una copa en los hilos, para darme valor Que te vaya bien, que te vaya bien, solo una copa en los hilos, para darme valor Vamos a ir disfrutando el río de la mano, señoras y señores Vamos a gozar mi gente, vamos a ir bailando Se fue lo dijo adiós, y ahora no me escuchó Hoy tal vez comprendí, que el sabor perdí Desde ti tan tinta soy, la función continuará Una al aire más dejaré, y a reír para vivir Ella se alejó, nunca la podró mirar, porque fue mi gran querer Estoy llorando, pero no lo verás Estoy llorando, pero no lo verás Y ahora por tanto, si va a entrar, y ya hay ganas Arriba las manos, arriba 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 Atención chaleras y chaleros, la gente sigue dejando la sanidad Y la gente sigue, sigue Cuando no estoy contigo Como dice La vida, ya despida Y cuando no estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor Si es mi amor, si el sol a soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mi Así, 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 así Y? Do-ho-ho-ho-ho-ho! Po-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Ahí sola... ¿Dónde estarás? ¿Con quién? ¿Con quién andarás? ¿Dónde estarás? Si hacerte la recuerda con mi triste soledad Recuerda esa noche que me dijiste adiós Que en el último beso que no olvidaré Dicen que hoy, bajo y con tanta Y me conmigo y por qué Yo sé que lloras dentro de tu corazón Que como yo, nadie te apoya Quiero volver, yo sé que no quiero volver No puedo ser feliz sin mi cariño Quiero volver, yo sé que no quiero volver No puedo ser feliz sin mi cariño ¡Bien! ¡Bien cumpleaños! Mi casa, Bertichero La gente volenta del Guanibas Como chupa a mi esposa con mi plata por mi madre ¡Bien! 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 ¡Juanita Te amo, Ivanita ¡Juanita! 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 ¡Ay, Johana! ¡Juanita! Y para mi amor, ¿qué te cree? Es el amor de toda mi vida Pizzeriac ¡El Toque del Sabor! La mejor es pizza Más adelante, chico, chico, más adelante Más adelante, pasaría la afirmación No sé qué voy a hacer para olvidarte Tengo la razón de llegar a olvidar Y mis ojos se ven por todas partes Y me gusta tu cuerpo de verdad Porque me conocí que Si era tan feliz a ti nomás ¿Por qué me fui a enamorar? Luana, Luanita Provecho, pocaiño Para Luana, la pequeña trajeza Para mí mismo, para mí mismo No sé qué voy a hacer Si es tan locura Que creo que un sueño es realidad Yo que nunca lloré Tengo la lágrima Ya no quiero ser tu mente De tu pasión Porque te conocí Naldita sea Si era tan feliz a ti nomás ¿Por qué me fui a enamorar? Para Ñato A ver toda esa gente linda Un poquito más cerquita, muchachos Porque me conocí Naldita sea Si era tan feliz a ti nomás ¿Por qué me fui a enamorar? A ver, vamos Cristian Ramos A invitar a la gente Chicos, atención Un poquito más allá Para que la filmación Pueda cuadrar bonita la cámara A ver, encarecidamente, muchachos Les pedimos que se vayan acercando Buena, Ñato La gente de La Heras ¿Dónde está la batería de La Heras? Vamos, muchachos Vamos acercándonos un poquito Para que la filmación Vaya cuadrando todo Nos acercamos a toda la marchita Venga para acá Buena Y nuevamente Toda mi gente lo quito nada Con las manos arriba ¡Levéntese! ¡Levéntese! ¡Este gato! ¡Este gato! ¿Cómo estoy disfrutando? Nos movemos chicos Más adelante, nos movemos Solo tu perfume Quedé en el retorno De aquel gran amor Que fuiste tú Tu mal proceder Me hizo merecer Y cae en mi pecho Un herida cruel Mataste mi amor Con otra ilusión Y yo me puse a llorar Mataste mi amor Con otra ilusión Sin ti Sin ti No puedo vivir Sin ti No puedo vivir Vida 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 de mi vida Que amas de la vida Me puedo vivir Vida Vida de mi vida Cuando no perdí Si acabó el gran amor Y la gente sigue llegando La gente sigue bailando Vamos a ver Vida de mi vida Internacional Vida de mi vida 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 Para Borracho, Canchita, Manzana, Piquita y Luis. Buena Jocelyn, José y Magno. Vamos ahora.